Mario, decime una cosa, ¿es cierto todo esto si viene de alerta meteorológica? Estamos, están ingresando sistemas de baja presión en altura y hay varias perturbaciones, son tres perturbaciones importantes que van a ingresar y dos frentes fríos en altura y un frentes frío para el día martes de la semana próxima. O sea, comienza de hoy y esto se va a tratar prácticamente los próximos cinco días en la provincia de Córdoba y no solamente Córdoba, sino la región de Cuyo, la región centro y la región del NEA. Entonces vamos a estar bajo alerta prácticamente los próximos cinco o seis días en la provincia de Córdoba. Mario, si yo no recuerdo mal, la semana pasada habías anticipado, vos decís un frente frío para el martes con estas perturbaciones, yo creo que vos habías anticipado incluso la posibilidad de heladas, o sea, frío, frío para la semana que viene. Para el martes y miércoles que viene hay un cambio muy grande de tiempo. Hay un sistema, un shock térmico importante que está entre lunes a la tarde, el martes o se puede extender hasta el miércoles. Es un frente que dura muy poquito, pero la diferencia de temperatura en altura es importante. O sea, que algo que puede dar el grano de hielo o nieve así en forma sectorizada entre el lunes y el martes. Eso lo vamos a ir corrigiendo, pero seguramente hay cambios sustanciales de la masa de aire y la línea de estabilidad. Por Córdoba es lo que pasa justamente sobre la cordillera hacia el centro del país. O sea, porque eso le toca San Luis, la Sierra de Córdoba, el centro, el sur y el este de Córdoba, sur de Santa Fe, el centro-este también la provincia de Santiago del Estero, después la Pampa y la provincia de Buenos Aires y después al litoral argentino. Pero esta inestabilidad recién comienza y todavía tenemos para largos días. Y entre la tormenta que está llegando ahora, que estabas anticipando, y el frente frío del lunes o martes, al medio hasta el fin de semana, ¿habrá algún pequeño respiro o ya arranca ahora y no frena más hasta mediados de la semana que viene? Lo que pasa son mejoras temporarias. Entre el sábado va a haber una mejora temporaria y vuelve a mejorar el domingo con banco de niebla, tormentas y chaparrones y lluvias. Primera, queda stand-by parte del día domingo, el día de la madre, y después vuelve a generar, activarse las tormentas para la madrugada del lunes, para la tarde o madrugada del martes o tarde del martes, que ahí sí rota nuevamente el viento del sector sur. Primero sur-sudeste, después cambia el este, después nuevamente el sur. Así va a ser, pero el aire húmedo, esto no se va por lo menos hasta el día martes recién. Pero las mínimas son altas, 15, 17, 18 grados, con son trámites de 32, 33 grados, 34 también. O sea que las botas las guardé al vicio, tengo que volver a sacar las botas, Mario. Sí, pero tenemos seis horas de frío nada más, es muy simple. Pasa como un suspiro, ¿vio? Ah, bueno, perfecto. Pero el gamulán también, entonces no lo encajone todavía, no le embolse el gamulán. No, no está para gamulán, no, no, no. Dice que hay gente friolenta en Córdoba, ¿eh? ¿Cómo? Hay muchos friolentos en serio en Córdoba, así que por ahí... En serio a eso no hace falta decirlo, porque vos lo ves en la calle y... Pero vos sabés que más los friolentos son en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Claro. Bueno, es cierto, es cierto. Y en La Pampa también son friolentos. Ah, mira vos. Pero esto no va a llover, entonces, ¿mientras esté el partido, Mario? ¿Cómo? Mientras esté el partido, ¿no va a llover? No, vamos a tener tormenta ahora a la tarde, sobre el sector de las sierras grandes, Valle de Punilla, Valle de Parabachaca, Sierra Chica, pero en forma muy sectorizada y va a pasar rápidamente el sistema. Es una madurez rápida, digamos, y después sí, se va a estar con nubosidad y humedad a lo largo de toda la noche. Y mañana, como hoy, que hubo bancos de nieblas y neblinas en varios puntos del este, noreste y sudeste de la provincia de Córdoba, que es una nubosidad de menos de 300 metros. Eso es lo que vamos a tener también los próximos días, los bancos de nieblas y lloviznas y después, justamente, por aire húmedo, las áreas de tormenta. Cuando entran las perturbaciones, ahí modifico un poco de la masa de aire y ahí genera inestabilidad. La última cortita, Mario, ¿posibilidad de granizo hay o no? Porque uno dice alertas, tormentas fuertes y después al medio viene una piedra y la gente, bueno... Va a haber granizo, va a haber granizo. Va a haber granizo. El jueves, el viernes, el jueves, el sábado y entre el domingo a la noche, el lunes y también el martes vamos a tener caída de granizo, seguramente. Algunos chicos, donde medio no, pero la inestabilidad es muy... El coeficiente de inestabilidad es muy grande y eso va a generar estas débil perturbaciones que va a generar justamente las corrientes ascendentes de vapor de agua permanentemente desde la sierra hacia el centro y los que van a tener mucho mayor inestabilidad en la parte del sudoeste, sur, su departamento, Río Cuarto, General Roca, San Espeña, San Justo, Marcos Juárez, Unión y también Tercero Arriba y General San Martín. O sea que la piedra acá en la ciudad no... Vamos a tener algo de granizo también en la ciudad de Córdoba. ¿En qué barrio más o menos, Mario? Vos que sabes todo. Estaría bueno saberlo también. Bueno, Marito, muchas gracias. Como siempre, el mejor, el que más sabe. A mí me encanta tenerlo en el programa porque él te da la justa.